¿Qué es la firma electrónica? La firma electrónica. Tuve la experiencia de haber estado en el Banco Central del Ecuador, que fue la primera entidad pública acreditada en el país en el año 2008, en donde a partir de ese año se empezó a usar la firma electrónica especialmente en un sistema de gestión documental que se llama KIPUX. La idea de ese sistema de gestión documental era que se pueda interactuar entre varias instituciones públicas o varios ministerios para el envío y recepción de lo que son oficios. Todos los documentos que generalmente se enviaban en papel para que se vaya de una institución pública a otra institución pública en formato electrónico, mediante el uso de la firma electrónica. A partir de ese tiempo hasta ahora, KIPUX ha ido evolucionando y es así como firman todas las autoridades como ministros y del jerárquico superior oficios. Y uno puede dar seguimiento al trámite tanto como ciudadano como como la persona que inició el trámite para ver en qué instancia está, qué persona está preparando el oficio y demás. Es así que actualmente la Secretaría Nacional de la Administración Pública tiene una estadística a día de hoy de que se está generando más de 10 mil documentos firmados diariamente con este sistema, con KIPUX. Otro de los trabajos importantes que se hizo posteriormente fue el tema de hacer que haya un cambio en la justicia mediante el uso de firma electrónica en todo lo que es el expediente electrónico y todo lo que es el sistema automático de trámite judicial ecuatoriano. Dentro del sistema automático de trámite judicial ecuatoriano se hizo un análisis de más o menos cuál es el impacto económicamente hablando de lo que es la impresión de papel, el tener documentos en papel y demás. Y es así que se hacía un cálculo de que al mes se utilizan 8 millones de hojas, 8 millones de hojas a nivel nacional dentro del Ecuador para tener todo el expediente físico. Siendo así, se calculaba que pueden ser más o menos unos 72 millones al año que se gasta entre algunas cosas. Asimismo, la impresión de papel tenía algo aproximado como un estudio de que tenía un costo de 5 millones de dólares. Entonces, este costo podría ser, estos 5 millones de dólares podría ser reducido en el Estado al usar firma electrónica ya que ya no era necesario el imprimir los documentos a través del expediente electrónico que todavía está madurando y va evolucionando de a poco dentro del país. Actualmente se inició con un piloto en Imbabura y la idea es que eso se extienda dentro de las 24 provincias en el Ecuador. Lo que hace que se tenga algunos beneficios, reducción de costos en impresión, mantenimiento de tóneres y demás de esos 5 millones que les hablaba, que se calculaba con el tema de compra de impresoras y demás, porque las impresoras también tenían que tener características para digitalización en algunos casos y demás, tóneres. Entonces, ese análisis fue uno de los análisis que se hizo para que el Consejo de la Judicatura se acredite en el año 2014 como entidad de certificación. A partir de ahí, ha habido algunos resultados. Dentro del país se utiliza adicionalmente a los tokens, que son los dispositivos de firma electrónica, también hay un token remoto, digamos así. Este token remoto lo que hace es custodiar de forma segura los certificados de cada persona, pero a través de un usuario, contraseña y PIN. Entonces, el juez o el secretario o el ayudante judicial que va a firmar un documento, como son boletas de encarcelación, excarcelación u otros, o previdencias, o razones de sorteo, o razones de notificación, utiliza su certificado de forma remota que se conecta con una aplicación web de este sistema automático de trámite judicial ecuatoriano. Y hemos hecho un cálculo que más o menos se realizan unas 80 transacciones por segundo. Alrededor del día pueden llegar a generarse, dependiéndose del día, hasta unos 100 mil documentos. Y siendo así, que se realizan más de un millón de transacciones de firma a nivel mensual. Como ya vimos en el KIPUS, actualmente, como es la gestión entre ministerios, tenemos 10 mil documentos firmados diariamente. En el tema judicial son más o menos 100 mil firmas diarias, pero que un documento puede tener varias firmas. Puede estar firmado por un juez o un secretario. En ese sentido, ya se empieza a ver un impacto económico, ¿no? O sea, ya se puede reflejar e ir viendo cómo será el impacto que se puede alcanzar si sólo generamos esta cantidad de documentos en una provincia y con cierto tipo de documentos actualmente, cómo será ya cuando se genere todo un expediente electrónico. También estamos hablando en ese sentido del tema del cero papeles, el tema de que ya no es necesario el esperar tanto tiempo, por ejemplo, para que llegue a veces una boleta de encarcelación o excarcelación a una provincia determinada si demoraba días. Porque tenía que llegar físicamente la orden al Ministerio de Justicia y también a la parte de la Policía Judicial. Entonces, antes de que pase eso, se demoraba en algunos casos ese documento. Ahora ese documento llega de manera más ágil hacia el sitio de forma electrónica y agilita los procesos. Entonces, hay algunos casos adicionales. En Ecuador se ha impulsado bastante también el que se ponga la firma electrónica dentro de las facturas. Y es así que todos los contribuyentes especiales están ya obligados a usar firma electrónica. Hay un cálculo del Servicio de Rentas Internas, que es el que, como el impuesto, la Agencia de Impuesto Nacional de acá, que dice que valida alrededor de dos millones de facturas diarias. ¿Sí? Una estadística aproximada que nos han dado. Entonces, en ese sentido, quiere decir que, como ustedes ven, eso va reduciendo en costos, nos va ayudando también a que existan estadísticas dentro de las entidades del Estado para conocer el impacto que puede tener, qué tendencias de consumo hay en el país, que las declaraciones de gastos personales de una persona sean mucho más ágiles. Anteriormente, yo les contaba en la tarde de hoy, que nos tocaba llenar, mantener las facturas físicas y guardarlas por siete años cuando a uno como persona natural pueda venirle el Servicio de Rentas Internas a controlar. Y uno tenía que ir ingresando en una declaración de gastos personales todo lo que decía en mi factura física. El proveedor X o tal empresa con el registro único de contribuyente me ha facturado tanto para saber cuál es mi gasto y la declaración que ellos tienen que tener. Eso al día de hoy ya es un proceso en línea. ¿Sí? Entonces, eso nos permite tener un mayor control y demás. Adicionalmente, el Consejo de la Judicatura también impulsó otro tema muy importante, como es el tema del control hacia las notarías. Sí, existe un sistema notarial que lo que busca es un poco... busca este sistema notarial que se facture y que las tarifas por cada notaría sean estándar. ¿Sí? Que no cobre más una notaría que otra. Y entonces tiene un total control sobre todo lo que se está facturando. Entonces, es un trabajo cruzado entre el Consejo de la Judicatura y el Servicio de Rentas Internas que maneja el tema de impuestos. Las aplicaciones que ahorran tiempo, por ejemplo, generalmente el Banco Central del Ecuador tenía la Cámara de Compensación de Cheques. ¿Qué se hacía? Los bancos mandaban al Banco Central los cheques de formato digital, una digitalización. Ahora se le está poniendo también, desde hace un tiempo, se le pone eso, firma electrónica para que este proceso sea más rápido a cada corte que realiza el Banco Central. Entonces, la idea es que el dinero se haga efectivo en las cuentas de las personas en un tiempo más rápido, ¿no? Entre una entidad bancaria y otra. Entonces, se busca que los cortes o que los depósitos puedan ser a veces más rápidos que en 48 horas o temas de ese estilo. Hay otros servicios que son interesantes y que ayudan a que se vaya reduciendo y simplificando los trámites. Por ejemplo, el hecho de que mi documento de antecedentes penales ya no tenga que ser un documento físico que yo tenga que ir a ver o que ya se pueda hacer como un consumo web. Digamos que si es que una entidad quiere contratar a una persona, puede consumir este servicio web, poner la cédula de ciudadanía de esa persona y le entregue un documento firmado con los antecedentes penales de una persona. Haciendo que ya no sea un requisito tener, por ejemplo, este tipo de documentos físicamente. Las multas de tránsito también pueden llegar con una foto, con la foto del fotoradar y adicionalmente con la multa correspondiente y firmado electrónicamente por el organismo de control. Lo que nos hace que seamos notificados de una manera más ágil y podamos también, de ser el caso, defendernos o demás, siendo notificados en el tiempo correspondiente. Entonces, esos son un poco los casos o los números que se tienen a día de hoy sobre ciertas cosas. También existe el depósito centralizado de valores para todo lo que es el control de las cooperativas y el sistema de pagos. Y hay una aplicación del Ministerio de Economía que se llama ESIGEP. La idea de esto es que se permita que se autentiquen al sistema dentro de las instituciones públicas y den el clic de pago. Y eso se haga a través de procesos seguros que nos permita garantizar que no hay vulnerabilidades. Anteriormente, no sé si ustedes habían visto, pero en el sistema de pagos que tenía anteriormente el Banco Central se utilizaba lo que son las tarjetas de coordenadas. Entonces, en algún momento hubo una vulneración al sistema porque alguien había sacado una copia de esa tarjeta de coordenadas y había hecho una transacción en un municipio con esta tarjeta de coordenadas. Entonces, mediante el uso de autenticación y firma electrónica, se va logrando también reducir esto que a la final son riesgos que puede tener una institución o costos que puede haber por el mal uso de una aplicación. Finalmente, se aprobó una transacción que no debió haber sido hecha y que puede esto tener un impacto económico, además de la prestigio y reputación y todo lo que le puede pasar al municipio en donde haya sucedido este tipo de cosas. Eso es parte de las cosas que se han ido tratando actualmente en Ecuador. Como les decía, el impacto a nivel de gasto en todo lo que es impresión es bastante alto. Tenemos que pensar que esto cambia un poco la estructura del Estado. No sé, aquí en Bolivia supongo que también están pensando en el tema judicial, el tema de la oralidad. Entonces, ya con todo un expediente electrónico más del tema de oralidad, que es parte del juicio y demás, nos permite que el proceso judicial sea mucho más rápido en tiempo y que además toda la información esté firmada. Posterior a ello, lo que sí nos toca pensar es que va a haber un mayor crecimiento de lo que son los archivos digitales para custodiar toda esa información y que se mantenga bien resguardada para que no sea perdida en un futuro. Otro de los temas importantes es que se pensó también en el tema de desmaterialización de documentos. Existe lo que son las causas pasivas. Las causas pasivas son los documentos o los juicios que han estado ya un tiempo largo. Entonces, siempre se hacía que estas causas pasivas sean atendidas por el Secretario General. La idea era que la documentación de esta causa pasiva puede ser reutilizada en varias ocasiones. Entonces, si ya lo tengo en formato digital, solo se pide una vez el expediente o el expediente judicial para atenderle a una misma causa. Sí, puede ser utilizado en varias instancias. Lo que le facilita al usuario y le disminuye costos también en el hecho de sacar las copias y demás, porque se acercaba a donde la Secretaría General y tenían que ahí imprimir todo eso, poner una razón de qué tipo de documentos, si son copias simples, certificadas o demás. Y esto formaba un documento que ahora la idea es que llega en formato digital. Posterior a esto, existen algunas iniciativas más que se están trabajando, como es el tema de la historia clínica. La verdad, todavía es algo que se viene trabajando. Hay otro trabajo del registro civil que es el registro de nacidos vivos. Entonces, se firma un documento electrónicamente para decir que la persona ha nacido viva y adicionalmente existe, ya la cédula de identidad se puede, ya tiene un número de identidad asignado la persona desde que nace. Entonces, hay algunos controles que se van teniendo, que van garantizando que no existan los problemas que habitualmente se tenía, de que no se registraban o en las fechas correspondientes o había cambios de fechas de nacimiento y demás. Ni desde ya ir agilitando esos procesos. También se puede ir pensando en todo lo que tenga que ver con temas de contratos electrónicos. en el sentido de que para muchas organizaciones siempre existe una firma de contratos de entrepartes, por ejemplo, polizas electrónicas, contratos de prestadores de servicios, de telecomunicaciones, de servicios básicos y demás. Entonces, ese tipo de información bien pudiera ser firmada electrónicamente, lo que haría que se gane tiempo. Había un cálculo hecho en España de que cuando uno compra una línea, una línea en cualquier punto, hay veces que te toca ir por el equipo y demás, te demoras en todos estos terceros que pueden ser de cualquier prestador de servicios unos 30, 40 minutos. Entonces, ese tiempo es muy alto en temas de servicio y en temas de cantidad de usuarios que puede llegar a atender. Entonces, la idea, por ejemplo, era de que se pueda generar un certificado digital y en ese momento para que la persona, si no tuviera firma electrónica o demás, pueda firmar ese contrato de prestación de servicios entre el prestador y la entidad y que sea un proceso que le lleve al usuario mucho menos tiempo. Que él mismo pueda estar en un sitio determinado hasta que le dé el contrato firme y posteriormente se le pueda entregar el equipo, cosas de esas. Entonces, como ven, el uso de todo lo que es medios electrónicos que nos permitan garantizar la integridad de los documentos, la autenticidad de los documentos, nos va a garantizar y nos va a hacer reducir costos en tiempo, en costos en papel, beneficiamos medio ambiente y demás y adicionalmente reducimos ciertos gastos en temas como papel especialmente. Lo que sí, obviamente tenemos que tener una infraestructura preparada como para poder soportar toda la carga que se puede venir. Entonces, pensemos que ya no sea necesario tener una factura física y esta factura electrónica nos permita avanzar en ciertos temas como una solución a temas de controles y demás. La factura electrónica entiendo que aquí ya en Bolivia ya existe. Lo que hay que ver es, bueno, cuál es la definición un poco de factura electrónica porque todavía creo que se imprime y se le pone un código. Y después de eso que diga a las personas a través de un correo electrónico que tengan un repositorio para poder ver sus facturas de servicios y demás porque entendería que dentro de la ley debe establecer un tiempo para custodia de esos documentos. Entonces, eso nos permitirá que esos documentos puedan tener una forma de ser verificada en un momento posterior de tiempo, en cada momento dentro de un sistema. Eso es básicamente como tenemos unos 20 minutos por cada charla. Me gustaría que, una vez que ya les he dicho un poco de los beneficios en manera resumen de lo que es firma electrónica, si tienen alguna duda o alguna cosa que pueda ser absorbida de momento dentro de esta presentación. Les esperamos si alguien tiene algún comentario, una consulta. Sí, dos temas. Tú hablaste de la custodia de los archivos digitales. ¿Cómo se está trabajando el tema de repositorios digitales o de gestores de contenido para albergar toda esta información y que después pueda ser custodiada ya dependiendo de la ley 20, 30 años adelante? ¿Y cómo están viendo el de garantizar la autenticidad de las firmas? Igual, ¿no? De aquí a 30 años. Ya. En el tema de garantizar el tema de las firmas de aquí a N años, existen varios procesos para incluir en una firma, en un PDF, por ejemplo, una firma que luego tenga larga duración o que alguien vaya firmando en el tiempo. Hay servicios de almacenamiento que son para eso. Digamos, una firma electrónica aquí en el caso de Bolivia tiene una vigencia de un año. Quiere decir que una vez que haya pasado ese año, la firma podría en unos 10 años ser vulnerable. ¿En qué sentido? No por el hecho de que cuando se firmó no haya contenido un certificado digital válido, sino más bien por el hecho de que pudiera existir algoritmos que hayan podido ser vulnerados en ese periodo de tiempo. Entonces, lo que se hace es incluir en estos mecanismos de almacenamiento varias firmas. De momento, dentro del proceso judicial, se está validando la fecha a la que fue firmada y se está analizando el uso también de sello de tiempo o lo que pueda ser firma longeva. O sea, podría incluirse después del momento en que fue firmado cierta información dentro del documento digital para garantizar que tienes la lista de certificados revocados y otros métodos de validación del documento para que no requieras conexión y sepamos que en realidad ese documento fue totalmente válido a la fecha en que se emitió. Es la una. Y después hay que ver la normativa de cada país de cuánto es el periodo de retención de documentos y cómo se va a acceder a eso. O sea, hay que ir pensando en que posteriormente esas causas que actualmente están activas deberían ir a un proceso como de archivado y debería haber un método de indexación que de momento no está totalmente desarrollado para poder encontrar esa causa en específico que pueda ser ya también un tanto archivada también en el mundo digital. Actualmente todo eso está accesible a través del sistema, pero en algún momento la idea es que eso ya pueda ser archivado de un momento a otro. No sé si es que eso responde parte de las dudas que tenías. Brindamos un fuerte aplauso por favor a nuestro primer panelista de la conferencia del día de hoy. Toda la información.